Hola chicos, bienvenidos sean al nuevo videito vlog, les comento de forma rapidita, estoy super 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 atareada así, top nivel Dios Bueno, nada más echen un vistacito así, rapidito, rapidito, rapidito a todo lo que tengo aquí en la sala, en el comedor para allá atrás En todas partes tengo cosas, como ustedes pueden ver, el reguero que tengo yo en esta casa, caballero Pero además de eso, ayer estuve recogiendo en el correo unos paquetes también que es uno para mí y tengo otro para donar Y bueno, en fin, que se los voy a estar enseñando poco a poco en los próximos videos El caso es que tengo muchísimo, muchísimo trabajo en estos días, tengo que separar todo esto, todas estas cositas que les enseñé ahora mismo Son de parte de las chicas del grupo a las cuales les agradezco un montón y les mando un super beso Son para hacer cuatro donaciones, después yo les voy a ir diciendo a quien se lo vamos a ir donando Y también ustedes lo van a ver, por supuesto Y no les enseño todo ahora, cosa por cosa, porque obviamente cuando se lo demos a las personas, ustedes lo van a ver también Entonces para que no lo vean doble Pero se podrán imaginar la cantidad de cosas que tengo que hacer Pero además de eso, ahora voy a salir para la calle también Porque tengo que resolver cosas mías personales y también les voy a estar grabando O sea, a tope Pero nada, ya, comenzamos el videíto en el día de hoy Vamos Una cosa que sí hice ayer con mi cuñada fue llevarle las cositas a la muchacha Que yo les había puesto a ustedes en el video de la tormenta que hubo en La Habana y todo eso Yo les había puesto un video a ustedes de una casita de madera que se le llevó el techo y todo eso Bueno, esa muchacha ahora está alquilada en una casa, o sea, rentada Y una suscriptora mía le estuvo mandando, que se los enseñé también en un blog pasado Le estuvo mandando unas cositas Entonces eso sí estuve haciendo a ir Con mi cuñada se lo estuve llevando a ella y a su niña hasta la casa Mira la cara Mira la cara, no te van a dejar ir Toma Ya está grabando ¿Quieres ponerla normal? No, no, yo digo... No, hace ser mal Pero yo digo que tiene como una... Como arañada la pantalla Eso es por la amiga que está arañada Bueno, mira, a ver Estas cositas sí te las traje que tenía en la casa Esto es una mochilita para la niña Entonces aquí adentro te metí estas chancleticas que Talía me dijo a ver si les sirven No sé si les servirán Ella tiene un piecito Mija, o si no se lo puede guardar para cuando lo crezca un poquito A ver... ¿Ves? Enseguida dio el pie Ella tiene unas doblas Ella dio el pie enseguida Lo bueno que tiene es el piecito gordo Eso sí tiene ella Que la empeine lo tiene gordo, sí Que lo llena, ¿me entiendes? Y a los niños le crece el pie rápido Aunque le queden un poquito grandes Seguro ahorita ya le quedan bien ¿Te gusta andar? Como tiene el piecito gordito No sé lo chaval que le queda bastante Exacto Y los rellena y todo No le quedan tan grandes nada, ¿viste? Y la puedes aprovechar más y todo Mira, mira, para que le pongo un lado ¿Tú quieres ponerte la otra? Toma, mira, es un caramelito para ti ¿No quiere caramelito? No, ella quiere la chancleta ahora ¿Y ahora quiere la chancleta? Ya como lo cogió Gracias Ella dirá, ella está aquí en el que vino a traerme cosa mía Y Thalía de... Y Thalía de camaroro Y Danielito de despertador Mira, este pulvito también Que mira, a ver si se lo puedes aprovechar Estos plumitos Que me dijo Thalía que le quedaba un poquito grande a lo mejor Pero tú se lo guardas Se lo guardas para después Y esta para chancleta Mira, para que vaya a la playa Y mira, un juguetico para ti, mira Mira, mamá De doctora, ¿viste? ¡Qué lindo! Como abro los ojos ¿Te gusta? Corre, amo a Urily ¿Viste qué lindo? Para que atiendas a mamá Y la mochilita, bueno, se la deja para... El cuido, el círculo Y esto es un merenderito También Que es hasta térmico por dentro Mira, a ver Entonces aquí te metí Esto es benadrylina en suspensión Paracetamol en suspensión Y un cepillito De dientes ¿A ella sí le gusta el cepillito? ¿Sí le gusta lavarse la boca? Entonces Esto te lo mandó una muchacha Que me sigue a mí en el canal Porque como vi el videito tuyo Y eso que yo había puesto de la casa Lo que te pasó en la casa Que mira Esto es un picadillo Y esto es queso Entonces aquí Tengo Un poco más aceite Estos son tostadas Ponlo ahí Estos son tostadas Estos son juguitos Para la nena Uy Todo se me cae Son seis juguitos Mira más mis juguitos para ti ¿Viste? ¿Viste? Para las meriendas Y galletas para ti ¡Galletas! Ponla ahí Que pesa Esas son galletas Y entonces Esto es espagueti Y puré ¿Viste? Ponlo a enfriar Corren Y ya Por nada Fuguitos mami Ponlo ahí En el frío Corre Ponla a enfriar Ella quiere tomárselo Sí mismo Y al caliente Ella está mirando Todo como diciendo Bueno Y también Le estuve Regalando Al hermanito De mi cuñada Que ustedes también Lo han visto En otros videitos Le estuve regalando Una de las mochilas Que me quedaban ahí Porque la mochila De él Ya no estaba En buenas condiciones Ya no soportaba Empezar el curso nuevo Con esa Entonces pues Se la estuve Regalando De las que me quedaban ahí Para él Tómate La mochila Para que baje de fuera A un vecino De la tobio Anda No te sabe Chiquito Ya tengo mochila Para los recursos ¿Pero te gusta? Sí Claro No te vale Vete Gracias Y antes Antes Porque sé que viene Antes Que alguien Por ahí Me esté comentando Ay Olivia Qué mal agradecidas Son la gente Se ve que no te agradeció Etcétera Etcétera En el caso De la muchacha Caballeros Recuerden Que cuando uno Tiene una cámara Alante Pues Tiene mucha pena Tiene mucha vergüenza Eso es normal Yo misma Cuando empecé Con estos videos Tenía mucha pena Ahora ya estoy Más suelta Más libre Más Saben Acostumbrada Pero las personas No Esa muchacha Es primera vez Que me ve la cara Encima Le estoy dando Una ayuda Y la estoy grabando O sea Hasta para mí Resulta muchas veces Un poco Penoso Tener que estar Grabando las cosas Lo hago Por supuesto Para que las personas Que lo mandaron Vean que sí se lo di Pero Es un poco penoso Entonces pues La persona Que está del lado De allá Recibiendo Pues obviamente Está cortada Está con pena Ya cuando las cámaras Se apagan Son completamente Distintas Más sueltas Agradecen más Pero cuando la cámara Está grabando Pues se cortan demasiado Es así Una tecnidad Más tarde Bueno Les comento Ya salí Y miré En la calle No les grabé mucho A ver Les grabé un poquito En la tienda Y eso Pero como estoy grabando También para el canal Principal Se los dejo por allá Ya compré esto Miren Ya compré esto Estos son unos Gabeteros Plásticos Mírenlos aquí Esto Mi cuñada Me lo estuvo buscando Por internet Una muchacha Que los vendía Y bueno Fui hasta su casa En el Vedado Y se los compré Aquí están Ella los estaba vendiendo A 60 dólares Cada uno Compré dos Por supuesto Ustedes quizás dirán Bueno Olivia 60 dólares es mucho Eso aquí no vale nada En Amazon En Chain Esto lo que vale Es una bobería Muchísimo menos Pero bueno Aquí hay que Lo vender más caro Porque tienen que sacarle Lo que les costó el producto Lo que les costó mandarlo Y una ganancia O sea que todo eso sumado Da Como resultado esto Pero bueno Eso lo quiero Porque mi cuñada Me dio la idea De comprarlo Para recoger El cuarto que tengo aquí Lleno de tareco De caja de cosas Y donaciones y cosas Al menos En estos dos Gabeteros Creo que me van a caber Unas cuantas cositas Entonces ahora sí Ahora sí Viene Elena para acá Ya vamos a organizar Lo de las donaciones Que todavía lo tengo ahí Preferí dejarlo todo ahí Y salir Para resolver las cosas Para no salir tan tarde Entonces ahora ya viré Y vamos a organizar todo eso Y vamos a empezar Con las donaciones Si no me cabe todo En este video Porque se me hace muy largo Ya entonces Ustedes saben Lo pico Y seguimos en el próximo día En el próximo video Bueno ya estamos aquí Rodeadas de cosas Las cosas de los cárnicos De los fríos Está para allá Estamos aquí con Lena Hola caballeros Que me está ayudando A organizar las cosas Como les estaba comentando Aquí yo tengo ya Las listas de las cosas De qué es para cada uno Entonces por aquí Nos vamos a ir guiando Para separar las cosas En grupos de cuatro ¿Lista Elena? Vale Dame las habitas A ver Coge El primero es el de Susi Que dice que es Un café Uno de los aquí Ajá Una sal Dos arroz ¡Gracias! ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Bueno Mildali Unas cositas que te mandaron Las chicas del grupo De WhatsApp ¿Estás cansada? No, no Se toma Niña Todavía la risa está malísima Mira Vamos para allá 12 huevos Ponlo ahí Sí Los 12 huevitos Si ponlo por ahí No va a ser que Se rompan o algo Estas son galletas Son medio dulces De estas galletas Son galletas Mira Nico Cabanico Los huevos De mi Dalia Después Tengo que reponerle Los huevos De mi Dalia Nico Toma Nico Cuidado que te caiga Hija Que estás debilucho Ay mía Estoy grave Mira Mayonesas Fideos Después lo volvemos a hacer Todo aquí Frijoles negros Azúcar Galletas Marías Gracias Como la de la otra vez Eh Harina Eso para que haga Croquetas Detegente Lecho en polvo Si te viene bien ¿Verdad? Ay papá Ay mía Si Eh Espagueti Aceite Estos son Dos arroz Dos paquetes de arroz El arroz también está perdido Perdido Miren si no ha llegado Sal Eh sal Cuando no tenga agua Para que me dejes un poquito No sé yo no tenía ni una cosa Tú sabes un qué Yo estoy con eso De eso que viene De esto como mentado Amarillo De esto Ah la sal condimentada Con eso que yo estoy cocinando Porque no tenía sal Y fui al minimal Y no había Eh café Guayao Pasta de guayao Esto es puré de tomate Que es la de la pastica Refresquito en polvo Gelatina Dos gelatinas Y un jabón Me quedan aquí Y un jabón Entonces aquí lo que tengo es En este lado Mira Se me están porcando todo el piso Por cierto Es Un paquete de pollo grande De 10 libras Yo no puedo sacar esto Mira enseña aquí Porque Yo no puedo con esto Ven ven Enseña aquí Yo no puedo con esto Un paquete de pollo grande Mildalia De los de 10 libras Un picadillo condimentado Una mortadella Un hígado de pollo Ah no Dos mortadellas Un hígado de pollo Y una salchicha Ahí está todito Firme ahí adentro Porque no puedo sacar Todo eso ahora Y se me está Mira Emportando el piso Además de todo Tengo hasta que limpiar Muchísimas gracias La muchachita Esta del grupo Dime Todas las muchachitas del grupo Las del grupo Sí Muchísimas gracias Por nada Me están llamando a mí por ahí Por nada Ya Muy bien Me están llamando también Esto es una locura hoy ¿Contenta con todo? Un besote Grandísima Vamos a guardar todo Dame Se me quedó un ajiaco de estos De los de verdura Ya, ya, ya Se me había quedado El problema con los ajiacos Era que estaban Habían tres paquetes chiquitos Metidos en una sola bolsa grande Y yo pensé que era uno solo Y dije Ahí, faltan ajiacos Pero no, no faltan Están ahí Entonces ahora ya los repartís ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, que te veo, tía Con un susto Listo Vamos Aquí tenemos a Liz B Que estaba hoy con todo su pelo Suelto Primeramente, mi hija Tengo una colonia por ahí pa' ti Pero ahora no sé dónde está Después yo la busco Y te la doy Porque ahora mismo Ya estoy hoy fundida Ya no hay más Si, pero yo tengo la que tú me compraste No sé dónde Yo no Te la mandaron hasta muchas chicas Sí, pero te digo Esas también te las mandaron Hace otro ratito Pero no sé dónde está ahora Galleras Para tus nenes Marcos y jodios Porque no puede comer de apos Porque tiene agua Tiene la muela Ah, no, ahora él se olvida De la muela Y quiere comer galletas Harina Tres harinas Me das Me das empanadas Eh No, yo le he hecho la empanada Ya te antoja Me das empanada Mañana Mayonesa ¿Esto? ¿Tú también quieres? Aquella también está antoja ¿Esto es? Sí Ay, no, ni un embarazo Que yo no quiero ni un sobrino Ni un hijau Ni un nada más Eh Chocolate Chocolate Tiene un arroz El ahí hoy Pienso ahora Esta gente Susana Susana Para hacer Una receta que me dio De plátano con chocolate Sí Verdad Sí, eso es rico Pero no Lo busqué en YouTube Dicen que esa es una de las cosas Que está Sonando como que ahora Como postres ricos Sí, eso es rico ¿Cómo sonar en la taza? Ay, llena ¿Cómo? Esto es arvejas y maíz Traducido y roja Arvejas y maíz Arvejas De toda la vida Es para mí Eso es como Eso es como vegetales Lo que venía es para que Como guisantes y maíz Eso es como un arroz amarillo Así puedes hacer Galletas amarillas Ay, no, se te va a perder maíz Gelatinas Muchas ¿Ya sabes hacer gelatina? Sí, ya la prendí Gelatinas Si no prendo, prendo Muchas gelatinas Más gelatinas Ahora yo te voy poniendo Todo eso en el piso Esto que es leche condensada Ay, Dios mío ¿Ya no quieres? ¿Sabes? Jabón No, ella quiere de todo Jabón de baño Muy importante ¿Eso sí? Detegente porque laves mucho pañal ¿Qué usas? Arroz Que en la bodega no hay Ni antes le iba a entrar Son cinco paquetes, crees ¿Qué me gusta? Sí, cinco paquetes Ahí tienes Diez libres de arroz Y más Acá es una comida Azúcar Yo traigo de todo pa'cá Y Olivia le hace la comida No, y Dios ¿Por qué yo? Si yo no puedo ni con mi alma Ay, frijoles ¿Se puede caer? ¿Ese yo puedo grabar? Frijoles negros, Lizbeth No me dejan, papi Papi, pon un orden aquí Frijoles negros Frijoles, ah no Esa es rosita Esa es rosita Ya yo lo conozco ya Ahí va a ser rosita Sí, acá es un ratito Quítate eso de su abuelo Fideos Para que haga sopa Aceite Tres pomos Ay, ya, ya ¿Qué sé qué hay? Refresquito Tienes por ahí unos cuantos Y ahora mismo Le voy a terminar de comprar refresco Ahora mismo Ah, bueno, mira Aquí tienes unos cuantos Estos son Espageles Cuatro paquetes No, sí Cuatro paquetes de espageles Mira, más refresco aquí Más refresquito Esa merienda Sal Cuando no tenga sed Voy a ir para buscar Coditos Coditos Sí, estoy loca Por comer coditos Desde cuando Le eche en forma Ay Frijoles Pinto Como decimos aquí Frijoles colorados Ah, mira Otros espaguetis Ya sabía yo Que quedaba Café Ay La vida mía Estoy muy contenta Con el café Guayaba Para las empanadas Para que me dé Puré de tomate Dos De las pastitas Para que hagan los espaguetis Más gelatinas Por aquí Gelatinas Muchas gelatinas Para ti Bueno, para ti No, para los negros Esa gente no Ana María Lo que está ahora Parece un dragón Ah, mira Más otra pasta de tomate No quiere parar de comer Ana María No quiere parar Es algo que no quiere Y esto es canela en polvo Y anís Canela en polvo Y anís El anís Para los cólicos Para los cólicos Sí Ahora está contraindicado Te explico Sí, ahora está contraindicado Bueno Papi Ven para acá otra vez Porque no voy a sacar Todo esto de aquí Mira Mira Dos tomates Papi Que se me moja todo el piso Dos tomates Un ají Pimiento Un platanito Para que hagas con el cebolato Sí Un eso Para sobra Unas cechichas De esas grandes De las que te gustan a ti Dos hígados de pollo Que están ahí Que están ahí Que no los voy a sacar Porque están bien chileñas Y ya le subió la molovena ¿Ya le subió un poco? Sí Y el juez me tomó consulta Porque el juez me dice En el veredicto ¿Para la aparación? El día Te ponen un día Que es este mes Pero ponen la fecha Picadillo mixto Estas son mortadellas Sí Yo las probé la otra vez Que son dos Un paquete de pollo grande De diez libros Ya Y los dos hígados Ahí está todo Muchas gracias A todas las musicitas Del grupo Río G Realmente es una Gran pero gran ayuda Por lo menos ahí Por lo menos ahí ya me despreocupo Tienes con unos cuantos Rígados Para uno de mis hijas Y que ahora mismo Cuánto yo no me ahorro Ok Sobre todo Vamos a poner lo mínimo El paquete de refresco En el refresquito solamente Tiene que estar todos los días 55, 60 veces Y yo compro tres todos los días Todos los días Vamos a comprar tres paquetitos Arruinada ahí nada más Ya Según eso Ya es Eso es una salvación Muchachos Listo Ya ¿Contenta? Contentísima No, 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 no Si yo estoy estrada Ay, vieja Ya Mira Se me había olvidado Ya se iba a sentir los huevos Un cartón también Que míralo aquí Hay que echarlo en algo Unas habitas o algo Otro quiere llevar así mismo Ah, para que te ayude Y te llevas eso así mismo ahí Claro Bueno, el cartón también Que se me había olvidado Después me dicen Olivia y los huevos Ahí están, ahí están Ajá Ay, ay, bien Yo veo de Como de tierra Sí, eso sí Porque los zapatos se ensucian ¿Tú me ves muy maldita? No, yo te veo en talla Un cortado un poquito Estás más respuestica Más respuestiva Y la pierna ¿Y la pierna qué? Bueno, ahora lo que pienso Ah, ahí la rodilla Pero, pero para abajo Yo me doy mucho golpe Y tropiezo Yo tropiezo con los pies Parada Y entonces dice Pilar que por eso Que por eso Que la rodilla Tienes que tener cuidado En la calle Y no te caiga, mija Que una caída Sí, es fatal Pero te veo La pierna mejor ¿La pierna? Sí Sí Me vas a decir un par mal También tengo la circulación Sí, tú sabes que ya Voy al médico Es que no hay nada, mija No hay nada Uno va al médico por gusto Ah, sí, sí Vamos a ver un de consigo Para la circulación Yo no sé si yo tengo en la casa Algo Cuando voy Cuando voy Yo solo lo que yo tomaba Eran unas gotitas Que yo no me cuento Como se llamaba Sí, mi abuela Yo creo que la me he tomado Algo Venatón Venatón El venatón es para la circulación Eso Venatón Dios, por lo menos sea Dios, por lo menos sea Yo no sé Venatón Bueno, y la muchacha de Este lugar Que te mandó las cositas Ah, esa Más bien Ahora esas cositas Te las mandan Las muchachitas Del grupo que yo tengo En WhatsApp Que mandan cositas Para donar Y eso Y te mandaron Estas cositas ahora Ah, ¿Puedo dar las chances? Claro, mi vida Sí, claro Muchas gracias Con mi papi Le permite Que no va a venir Con esto Que ha sido para ser He vivido He vivido un poco Chacha, tú estás fuerte Mira, huevito Ay, qué huevito Pero Olivia Tú no sabes Que la niña No es muy herida No es muy herida Hacer el espiraje Que está muy mayor ¿Qué cosa? Mi comida Pero eso no es malo Eso no hace nada Yo no veo Que eso sea malo Todavía El huevo frito A veces daña el estómago Y eso Pero hervido El vino no El vino no hace nada malo Que yo sepa Es que no puede Con mucho Es de corní Que te sube mucho Sí, que le sube mucho La maglobina Pero el huevo Es un alimento bueno No, el huevo no es mal Así no Eso no hace nada Al contrario Mejor así está fuerte Mira, tomatito Para la ensaladita Entonces Ah, mira Mayonesa Frijolitos negros Mira ¿Tú vas a hacer Delitas frijoles? No, me los hace ¿Te los hace? ¿Una vecina? Sí, me los ablanda Ah, y tú los sazonas Aquí en la casa ¿Y cómo vas con la comidita? ¿Te queda algo todavía De lo que te había traído? Me queda pollito ¿Te queda arguito? Sí Ah, bueno, mi vida ¿Y estás comiendo? Sí, sí Como no Porque si no Aquí se muere más Ah, mija Mira, estas son serchichas Y esto es El ajíequito Que viene en las viandas Y eso Que te puedes hacer sopita Ay, qué bueno Mira, esto es hígado De pollo Esto sí ponlo enseguida Ahora en el frío ¿Viste? En el congelador Porque está Descongeladito Esto es picadillo Y esto es pollito Lo vas a poner en el frío Mira, este es el hígado De pollo Y el picadillo Ponlo en el congelador Ahí Dejame sacarle esto De pollito Y mira, estos pollos También Esto es un muslito ¿Viste? Y esto es una mortadella Una mortadella De pollo La puedes poner ahí también Sí Y espérate Pon esto Mira, la viandita Esto es para hacer un ajíequito Para que hagas un ajíequito Una sopita Y las serchichitas Si quieres ponerlas ahí O abajo Ahí mismo Ahí mismo Ya Bueno, ahí tienes Ya lo que es seco Si después lo acomodas tú por ahí Claro Estas cositas Mira, estas son galletas Que te gustan tanto ¿Viste? Galletica Galletica Que tú siempre estás diciendo Que si galletica Que si galletica Ay, que a Pilar le llegó Una familia de los Estados Unidos Y me se han reído Porque me dijo A ver, señora ¿Aquí usted quiere que le dé Que no le traje nada? Bueno, galletica Ay, qué manera de reírse Mira, azúquita blanca Que tú sabes que está perdida La azúquita La azúquita, sí Esto es harina, Adelita Harina No sé si tú haces Eso sí haces aquí tu empanizado O a lo mejor un día haces algún dulcecito O alguien te lo puede hacer De harina O unas croquetas ¿Y con harina no se empaniza también? Esto es harina de trigo Sí, puede empanizar también Ah, el mismo pollito De trigo De hacer pan Esa Que se hace panetela Se hacen croquetas Ah, sí Puedes hacer aguitos O que alguien te haga aguitos De dejarse Que elito está Para que no lo hagas Mira Esto es fideíto Ay, eso es fideíto Que puedes hacer una sopita Con los mismos aguitos Esa Ay, mi amor Puedes hacer una sopita ¿Galleticas? Ah, ja ¿Más galleticas? Ya no puedo comer nada Porque comí ahorita mismo ¿Comiste ahorita mismo? Estos son refresquitos instantáneos Para que te hagas Para las meriendas Y eso Gelatina Oye, ¿de quién se puede saludar A una amiguita mía de su? Sí, claro ¿A quién tú quieres saludar? A Sadie Castillo Leal Sí Una muchacha que tiene 24 años ¿Dónde vive ella? Vivía aquí Ah, bueno Ah, bueno Sadie Si ves el video Ya Adelita te está mandando un saludo Ah, sí Bueno Te quiero un Venga, vos Y Adelita la cuidaba chiquitita ¿Verdad? La cuidaba Sí Ay, chica Así mismo Qué bien Ya en agosto que fue de 24 años Ya es una mujer Ya tengo una muchacha Que se parece muchachismo Que es alta Y la quiero La quiero a dos Ay, yo le voy a hacerlo Deja, deja Mira Adelita Tete gente Ay, qué bien ¿Tú lavas Adelita aquí en la casa? No, tampoco Yo sí No pica Las sábanas No las sábanas Se las hagas a alguien Para que te las lavan Mira, aceite Qué bueno Mira, la leche Que eso sí te viene bien Ay, esa es la vida A mí Eso sí te viene bien Para por la mañana Desayunar Y todo eso ¿Viste? Espagueti Que también te puedes hacer Para un almuercito Cafecito Ay, qué bien Que me dijiste Que te gustaba el café Que me gustaba, no Que te gusta Esto es guayaba, ¿oíste? Barra de guayaba Que te puedes comer Con un pancito o algo Ay, qué gracia Mira, verdad ¿Viste? Muchacha Ahí tienes tu cafecito Para que tomen Esto es puré De tomate Esto es en pasta Un jaboncito Para que te bañen No te puedes quejar Y mira Esto es un paquete de arroz Y esto es sal Ay, qué bien ¿Oíste? Ahí tienes todas Esas cositas Contenta con todas Tus cositas Ay, mija Claro Después tengo Por la casa También unas cositas Que te mandó Una muchacha de España Lo que no lo he abierto Todavía Que tengo que traértelo También Después en estos días Te lo traigo ¿Viste? Ah, está bien Después vengo por aquí Para todas las personas Que tienen alguna bendición Nos vamos a estar Nos vamos entonces Que tenemos que seguir Estoy matada Descansa Ay Vámonos, Lena No fuimos Mira, Susi Esto es un grupo Que yo tengo En WhatsApp De unas muchachitas Entre España Y Estados Unidos Que ellas se unen Y entre todas Me mandan cositas Para poder donar Entonces todos los meses Ellas me mandan Algunas cositas Para poder donar Y en esta ocasión Te incluyeron a ti también Para que te trajeras Estas cositas Ay, mi madre Cuánto agradezco Esta amabilidad Mi madre Ya sabes Entonces vamos a enseñarte Que se ocupan Que se ocupan ¿Verdad? Que se ocupan Sin conocerme Ya, qué amable Mi madre Vamos a enseñarte Las cositas Ahí rapidito Bueno, primeramente Te explico Que tuvimos un accidente ¿Qué pasó? Y la java De los huevos Es un cartón de huevos De 30 huevos Pero la java Se me cayó Y se cacharon los huevos Es decir, Yannick Es una tortilla Lo que vas a hacer Lo siento Ay, mi vida No, no Tenía pena Si, si Veníamos con muchos gustos Se cayeron Súper agradecidas No, no, no Podemos decir Que adelantame Desayuno Veníamos con muchos gustos Se cayó la java Y todo Y se aplazaron los huevos No, no, no No te preocupes Mira a ver Si puedes salvar algo Ahí No te preocupes La voluntad Es tan grande No, a mí me da problema Porque oye Los huevos Están caros Porque se están rompiendo Mira Estas son galletas Ahí comparte Con quien Tú sabes Quien te di No, bueno Y con quien Tú sabes ¿También? Sí, qué Mira Vamos a ir aquí poniendo Estos son tomates Ay, Oliva Mira Fideo Para que haga sopa Gelatina Guayaba Va re guayaba Son dos Aquí están las dos Ay, que se le convierta En salud Ay, que se le convierta en salud Mira Frijolitos negros Y frijolitos colorados Esos son como frijoles pink Todo eso Que le dicen Azúcar blanca Que está Más perdida Que la carne No Y lo cariño Galletas María Niña El azúcar está 300 pesos Una libra de azúcar Yo creí Yo no sé Chacha Harina Estas harinas De trigo Que la pueden coger Ajá Por una jarepita Una meriendita Una croquera Un algo Aceite Detejente En polvo Estos son refresquitos Intantáneos Leche Que también Estaba más perdida Y carísima El otro día Yo fui A la mi primera Nueva vez Se cabrieron Allá arriba Una bolsa de leche 2500 pesos Morí Espagueti Esto es Arroz Dos bolsas de arroz Estas dos Niña Que el arroz También está ¿Para qué? Y son muchachitas Jóvenes Mi madre Fíjate Quieren que tener Salud para toda una vida Que vivan Que vivan Mira Esto es tomatico Pero es como en pasta Así Puré de tomate Esto es un jaboncito De baño Y esto Que me queda aquí Es café Y sal Estas dos cositas Entonces Vamos para acá De todo De todo De todo Papi está nudito Mi amor Está nudito Mi amor Papi está sudando Ahí la botagonda Nosotros estamos hoy Que no vamos más Desde por la mañana Están en la Niña Desde por la mañana Estamos dando vueltas Nosotros Ay Lidia Por lo menos Tenerla en mi corazón Y decirle Claro Que voy a estar agradecida Siempre 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 Me da estos sentimientos No pero no te pongas así Que esto es para mí La contentura No para estar llorando No pero emoción Son unas cuantas Entonces No va a ser que se me olvide un nombre Y después me dicen No me mencionaste a mí A todos A todos A todos Mi agradecimiento Y Mira Esto es un paquete por De 10 libras Ay Te voy poniendo ahí Esto Picadillo Dos picadillos Dos mortadellas De pollo Estas dos Yanni Tú puedes poner eso en el frío Sobre todo Este hígado Que está Hígado de pollo Esto si ponlo en el frío Ya que está súper descongelado Está frío Pero está descongelado Esto es un ajíaco Que puedes hacer sopita Ay Como me vino Que eso Y con el video Puedes hacer Que Yanni Te ha dado sopita Tú sabes que estoy enferma A la sopa Niña Sí Mira Estos son salchichas Dos Dos paquetes Y ya Ahí está todo Con como dos sopitas Ya has hecho Ahí está todo Ay Si ya No se me queda nada No Mija Siento mucho Lo de los huevos Caballero Que se me hayan caído No 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 Mira Yo cogí una lucha Cuando se cayeron Les agradezco a ellos Les agradezco a ellos Tanto Que no tengo Sinceramente Por mucho que digan Nunca voy a tener Voy a resarcir Esa Esa atención Tan grande Esa ayuda Y les agradezco a ustedes También Que son el enlace Que me hacen llegar Que me hacen llegar Eso porque Yo no voy a decir Es un favor tan grande Claro Así mismo es Yannitón ¿Me acuerdas de esto? Y la voluntad Ven aquí Aquí salió yo Por algún lado Y la voluntad La voluntad De pensar Que otros Tienen necesidad Así mismo Y yo Tú contenta Tú contenta Y a disfrutarlo todo Que es lo más importante Ay Bueno y ahora sí Creo que termino Por el día de hoy Bueno Estamos en casa De mi cuñada Ahora Que vinimos a comer Ella nos dijo Que viniéramos a comer Porque Miren el niño Con Robin Ella nos dijo Que viniéramos a comer Porque yo Ni comida He hecho hoy No me ha dado Ni tiempo Hacer comida Entonces Vinimos aquí Ahora A comer Y ya después Entonces Ir para la casa Darnos un baño Editar Porque si quiero editar Ya hoy es día Dos Y no subido ningún videito Este mes O sea Quizás ustedes dicen Ay No es que sea diez No es nada más dos Es verdad Pero bueno Si no subo videos No me mantengo activa No los mantengo al tanto No genero ingresos O sea Esa es la cadena Que tengo que Subir videos El camión Hacer Ay Yo iba a decir Ese es el poe Esos son totones Niña ¿Cómo que el poe? Esos son totones Y van a ser poe Ahí Hola ¿Cómo lo va a hacer? Ah mira Esos son totones ¿Bien? ¿Ese es el mío? El de Roe ¿No? ¿Y el tuyo? ¿El camión a hacer? ¿Bien? 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 Yo no lo he probado Ya Eso Gracias por ver el video Gracias por llegar hasta aquí Les mando un super beso Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me dan Muchísimas gracias A las chicas del grupo Por las cositas Para las personas Que les donamos hoy No olviden suscribirse Si no lo han hecho Dejarme su like Su comentario Y compartirlo Los quiero muchísimo Y ahora si nos vemos En otro videito Eso dejo Gracias